Hablemos un poco de la historia de la soldadura. Como ya sabes, la soldadura forma parte de nuestro día a día. Y conocer el porqué, cómo surgió, qué necesidad cubría en sus orígenes, de dónde viene y de dónde apareció por primera vez, nos va a ayudar a entender mucho mejor este ámbito. Los orígenes de la soldadura. Para comenzar a conocer la historia, debes saber que la unión de metales aparece durante la edad de bronce y la edad de hierro, tanto en Europa como en el Oriente Medio. Hacia el año 310, en la India, fue construida el pilar de hierro de Delhi. Tenía un peso de 5.4 toneladas métricas y esta técnica fue usada para el proceso. Los herreros conseguían grandes resultados golpeando repentinamente, mientras calentaban el metal sin parar, hasta conseguir la unión. Fue a partir del Renacimiento que la industria se desarrolla a grandes escalas, permitiendo a los artesanos conseguir una gran habilidad en este proceso. En el siglo XIX, la soldadura sufrió una gran transformación. En el año 1801, Sir Humbert Dale inventó la técnica del arco eléctrico. Esta técnica fue mejorada gracias a otras invenciones, como los electrodos de metal del ruso Nikolai Zalnov y el norteamericano Kofi. La soldadura por arco durante estos años tuvo gran popularidad. Surgieron las técnicas por arco de carbón, que utilizaba un electrodo de carbón. En 1900, Stromberg, en Gran Bretaña, inventó un electrodo de metal recubierto, que permitía una mayor estabilidad a la técnica de arco. Se empezó a utilizar el acetileno en soldadura durante ese mismo siglo, en 1919. Hossla inventó la soldadura por corriente alterna, que comenzó a ser popular una década después. El uso en todos los ámbitos. Debes saber que durante la Primera Guerra Mundial, hubo un repunte en su uso, ya que aumentó la preocupación por utilizar el mejor proceso posible. En 1930, fue el lanzamiento de la soldadura de perro, un procedimiento que tuvo su mayor popularidad en la fabricación de naves y en la construcción. Surgió la soldadura de arco sumergido, un proceso que sigue siendo muy útil en la actualidad. Y ya en el año 1941, la soldadura de arco de gas con electrodo de tuxteno fue perfeccionada. En el año 1950, fue desarrollada la soldadura de arco metálico blindado, que usaba un fundente de electrodos consumible cubierto, convirtiéndose, enseguida, el proceso de soldadura más popular. Para el año de 1961, surge la soldadura por electrogas y mediante rayo láser. La técnica en nuestros días. La soldadura tuvo importantes modificaciones hasta llegar a nuestros días. Es un proceso muy utilizado en la construcción y muchos ámbitos. El día de hoy cuenta con procesos fáciles de automatizar y rápidos. Permiten fabricar a alta velocidad. Ejemplo de ellas son la de haz de electrones o rayos láser, que utilizan láser o haz electrónico altamente enfocados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!